¿Qué artista no quisiera tener una canción emblemática de esa manera? Yo soy muy bendecida por ella. En nuestra imaginación jamás se contempló el fenómeno que es Volvió Juanita y la Guachierna, sobre todo para la Navidad. Juanita es emblemática del latinoamericano que vive en el exterior y extraña su tierra. Pero para regresar un día y volver a reunirse con los suyos, con su familia, con su vecindario. Desde Japón hasta Puerto Rico, si yo no canto, Volvió Juanita y la Guachierna, no hay fiesta. Es una bandera, porque yo creo que el merengue es la bandera nacional, musical de nuestro país. Pasó a ser el himno navideño, no solamente de todos los dominicanos, o sea, de todos los latinoamericanos en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.